El proyecto del Control Room nació hace cuatro años con el objetivo de poder monitorear y controlar cinco plantas que Nelkin Power tenía en operación para esas fechas. La idea principal es trasladar a los operadores al cuarto de control. Para coordinar de forma remota actividades con la gente de mantenimiento. ¿Cuál es el objetivo de tener nuestro cuarto de control? La recopilación, la evaluación, la administración, el análisis de toda esa inmensa nube de datos provenientes de todos nuestros activos que tenemos en operación. Mediante un sistema que nos va a permitir unificar las aplicaciones de las diferentes plantas actualmente que tenemos en México y esto nos va a apoyar para la reducción de costos en la operación y el mantenimiento y la mejora en la gestión de nuestros procesos y de nuestros activos que tenemos en el Green Power México. Uno de los principales objetivos del Control Room es poder digitalizarnos y encaminarnos en el proyecto de Nelkin Power para el Big Data a nivel mundial. Tomo como ejemplo la parte eólica. Tenemos 299 aerogeneradores en todos nuestros parques eólicos. De cada aerogenerador hablemos de 600 señales. La idea es tener toda esta información recopilada en una sola nube para que la gente que requiere de esta información para realizar análisis, para hacer predicciones, etcétera, la pueda tener disponible no solo aquí en México, sino también a nivel mundial para todo el Green Power. Con una plataforma innovadora que nos va a ayudar a la gestión de todos nuestros activos. Actualmente estamos haciendo uso de herramientas que nos permiten hacer el análisis de la información que recopilamos aquí en el Control Room con el objetivo de poder predecir mantenimientos que eviten fallas mayores en los equipos. Y sobre todo el tener planes específicos de mantenimiento o acciones inmediatas para prevenir recurrencias. El sistema que se tiene pensado implementar aquí en el Control Room es un sistema que debe ser robusto, que nos permita un mejor manejo de la información que recopilemos de las plantas y que podamos tenerla disponible en tiempo real y de una forma confiable para toda la gente de Nelkin Power. El impacto que va a tener este proyecto en nuestra área es poder tener la información disponible en todo momento de manera automática y poder hacer mejores nuestros reportes, dar el valor de análisis para tomar una decisión, poder generar un indicador que te permita decir vas bien o vas mal y poder prever aquello que podemos hacer para mejorar y de poder ayudar a los demás a tomar decisiones. La parte de Big Data es muy importante para nosotros con el fin de poder contribuir hacia la nube que está creando en el Green Power con toda la información de las plantas del mundo. Es decir, poder tomar las mejores decisiones de negocio a nivel globales teniendo en cuenta nuestra parte o nuestra contribución a esa información. Una de las funciones que tendrá el Control Room de México será el prepararse para las nuevas reglas de operación del Sistema Eléctrico Nacional. Contamos con herramientas de pronóstico y de predicción de recursos tanto eólico como solar. Con toda la información que recopilemos de nuestras diferentes plantas podremos darle al área comercial las herramientas necesarias para que ellos puedan subastar o vender energía dentro del mercado eléctrico nacional. Seremos la primera empresa que contará con esta gestión a nivel nacional de todos los parques. Tenemos plantas que están en fase de construcción próximas a la operación y la idea es implementar en cada planta un equipo que pueda recopilar toda la información y enviarla a un solo sistema para que desde ese propio sistema tengamos ya no solo monitorización, sino también el control de las plantas. ¿Estamos listos? Estamos listos. Estamos trabajando para llegar a ese paso. En el 2018 el objetivo es tener todos nuestros parques operativos y los que están en construcción previos a recibirlos en el cuarto de control. Agile, que significa la agilidad en español, es una metodología en que vas aplicando agilidad, adaptabilidad y una manera de pensar diferente en cómo creas y desarrollas tus productos y tus servicios. Un espacio donde todo el equipo de desarrollo de diferentes áreas esté conviviendo y de esa forma poder atacar de forma más efectiva las necesidades. Garantizar que el producto que vamos a entregar es el que el cliente requiere. El equipo del Control Room en Espíritu Agile es un equipo multidisciplinario. Cada persona que es miembro del equipo de desarrollo va tomando aquellas actividades para las cuales él sabe que tiene las capacidades mayores. Buscando la forma de darle solución a sus necesidades. En sprints de dos semanas van desarrollando poco a poco funcionalidades que se van a complementar de más y más hacia el producto final. Y va a enriquecer el conocimiento de la gente porque hay cosas que está claro que no todos conocemos, algunos son especialistas en su área. Y va haciendo que cada persona se vuelva un experto. Y cuando la gente es experta sabe hacer mucho más fácilmente las cosas. Gracias. 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 Gracias.